El Ezo, El Ezo, El Ezo Fale zona, Fale zona, Fale zona, Fale zona, Fale zona, Fale zona, Fale zona Me va a salir como el de de la Ambitado, Fale zona Ambitado, Ambitado, Fale zona Ambitado, Fale zona Uy, ya esbitancia, me la pelabina, no cunda Si, ui, te, lo vado, me la pelabina, no cunda El Ezo Ey, Sliman Kucujiaspitancha, mina pelabina, no cunda Si, ui, tendrizza, ganda pelabina, no cunda Ushilavetela, pelabina, no cunda Mina, no cunda Vale, mina macunda, la cusa, mina lacunda Aniketilini, pelabina no cunda Asamishkelini, pelabina no cunda Minashikakusha, la cusa, mina nu cunda Nina, abraj, nina juri Inquava macundzana, nina braj, nina juri Nina, lisa, nina market Inquavaacional, mamacundza, nina ti uto Inquos, macundzana, pelabina, no cunda Play in the Ucunza man, play in the Ucunza